Hola, soy Ignacio Despujol y en este Polimedia voy a hablaros de las licencias GNU. Concretamente la licencia GNU FDL. GNU es un proyecto que se creó para el desarrollo de un sistema operativo de código libre. Además de varias licencias para la generación de código libre, ha creado una licencia que se llama GNU FDL para compartir documentos libres, básicamente para compartir la documentación que acompaña al software. Es una licencia que es la primera que hubo de contenido libre, entonces ha sido bastante libre con ciertos derechos reservados. Ha sido ampliamente utilizada en Wikimedia y Wikimedia Commons, que es donde está el material multimedia de Wikimedia. El problema que tiene es que requiere una copia del texto completo, es un poco incómoda de utilizar, entonces actualmente Wikimedia está migrando a Creative Commons, que es más flexible. De hecho, muchos de los contenidos ya tienen doble licencia. Como os he dicho, requiere copiar toda la licencia y además Wikimedia nos da de forma automática un texto, un código con el cual cumplimos ya la atribución de la licencia. Vamos a ver un poco esto y para ello, a ver, aquí. Muy bien, pues aquí tenéis en www.gnu.org, entramos y tenemos una versión en castellano donde están todas las licencias descritas y aquí abajo se habla de GNU FDL, a ver, documentación libre, esta es licencia de documentación libre, donde será una versión de la licencia y se explica cómo utilizarla, etc. Como he dicho, está pensada para la documentación que acompaña el software. Bien, si hacemos una búsqueda en Wikimedia Commons, aquí tenemos, por ejemplo, es commons.wikimedia.org, vemos que, imaginaos que estamos buscando una imagen de un teléfono, hemos encontrado esta que nos gusta y nos vamos a buscar qué datos tiene. Aquí en licencia ya podéis ver que tiene licencia GNU y también le han dado una licencia Creative Commons. Bien, ¿qué tenemos que hacer para cumplir con la licencia? Pues ya nos da, si lo vamos a utilizar en la web, Wikimedia nos da aquí el texto que tenemos que insertar en nuestra web para cumplir con esta licencia. Bien, si queremos utilizarla en una entrada de Wikipedia, tenemos aquí cómo tenemos que ponerla. Bien, voy a acabar simplemente haciendo, a ver un momento, que me vuelva, que me he liado, eso es. Simplemente acabo dando ejemplo y atribuyendo el contenido que he utilizado, que está sacado de Wikipedia y de GNU, y os aplazo al próximo polimedia. ¡Gracias! ¡Gracias!